Mi amigo, este es el año de decirle sí al sueño americano y tengo para ti, para tu familia, las casas que tienen el mejor precio en la Florida Central. Son casas que tienen un pago mensual aproximado de $1,650 dólares al mes. Así como me escuchaste, $1,650 dólares al mes para la casa de tres habitaciones y dos baños. Me encuentro en Bushnell, Florida, muy cerca de la intersección del Turbine, a 14, 15 minutos aproximadamente en un área que está comenzando y que no tiene para nada tráfico, un área excelente para vivir con excelente calidad de vida. Si usted quiere sacar la distancia aproximada que hay de aquí al downtown de Orlando, es aproximadamente 50, 55 minutos. Quiero que vean la casa conmigo. Es esta casa de un nivel, casas como estas, de tres habitaciones y de dos baños, con un pago mensual aproximado de $1,650 dólares al mes. Quiero que caminen conmigo a la casa, como que si usted estuviera aquí conmigo, para que tengan una mejor visión, idea, perspectiva de estas casas que están en Bushnell, Florida, a tan solo 14, 15 minutos de la intersección del Turbine. Aquí podemos ver el baño que comparten las dos habitaciones. Ese soy yo. Un saludo para todos los que nos siguen. Aquí está la otra habitación. Este es un video de recorrido que estoy haciendo lo más rápido porque sé que su tiempo es muy importante. recordándole que estas casas de tres habitaciones y de dos baños se encuentran en Bushnell, Florida, a tan solo 14, 15 minutos de la intersección del Turbine. Si usted quiere sacar más o menos la distancia a Disney, también serían unos 50 minutos para las personas que están interesadas en Disney. Otra cosa importante, los que quieran saber más o menos la distancia en tiempo hasta el downtown de Orlando son unos 50, 55 minutos. Bushnell está creciendo. Es un área que apenas está comenzando y que ofrece una gran oportunidad para las familias que quieren hacer realidad el sueño americano. Observen los gabinetes, gabinetes blancos, electrodomésticos en acero inoxidable. La casa está en un open concept, como están viendo, todo integrado para el disfrute de la familia. Mis amigos, les acabo de presentar la mejor oferta que hay en la Florida Central para comprar su casa este año 2022. Casa de tres habitaciones y dos baños con un pago mensual aproximado de $1,650 dólares al mes. $1,650 dólares al mes. Esto es increíble. Ni antes de la pandemia teníamos esos precios. Señores, usted quiere hacer realidad el sueño americano. Llámenos a Whitey Reality. 321-977-2024. 321-977-2024. Y estas casas se encuentran en Bushnell a tan solo 14, 15 minutos en la intersección del Turbine. Y dígale sí al sueño americano porque sí se puede. Amén. Que Dios me lo bendiga.